¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos al canal un día más Y bienvenidos a un nuevo juego de suspense De la mano de Corbinus Corbinus Rular Corbin Rulas ¿Vale? El último de los juegos que voy a traer Creo que con este van 4 ¿Vale? Hasta que saque el siguiente Por supuesto, hay una demo por ahí que va Que vaga Pero no sé si traerla Sinceramente Porque no soy mucho de traer demos, la verdad He traído, pero no me gusta mucho porque Oye, traen las demos, la gente Ve la demo, pero después cuando sale El juego Como que le quita el encanto, una demo Para mi gusto quita el encanto del juego De esas primeras impresiones En fin, trabajo en la alcantarilla La historia estaba al borde Estabas al borde de quedarte Sin hogar Pero fue entonces cuando encontraste Una solicitud de empleo De alcantarillado Para trabajar en una alcantarilla Fue acertado Lo que parecía un trabajo frío Al principio se convirtió rápidamente En una experiencia inquietante Ya sabéis que este desarrollador Nos tiene Bueno, que habéis visto los otros 3 juegos Nos tiene acostumbrados A hacer algo así como Chilasar Que coge historias Que bien podrían ser bastante reales Vale Joder, llego tarde de mi primer día Debería apresurarme a la cafetería Que me dijo Con la que me dijo que me reuniera Vale Pues ya Estamos ya en camino Uy, se mueve como Como que le doy un toque para adelante Y avanza 3 o 4 pasos No se para el instante Y eso me molesta bastante Y esto Está cerrado Bueno, si no es tu caso Jodido infierno Me asustaste ¿Por qué estás esperando ahí? Bueno, no sería la traducción exacta Pero bueno Ya sabéis las traducciones Estas pochas ¿No? Perdón por eso Llegabas tarde 20 minutos Así que decidí esperarte aquí El jefe Lo siento Se ve mal Cuando llego tarde En mi primer día Pero créeme No volverá a suceder Lo dejaré pasar por esta vez Pero asegúrate de no volver A llegar tarde A ser tarde Bueno Entonces te mostraré ¿Qué me muestras? Si suena bien Vale ¿Qué me muestras? Sígueme Follow me ¿Por qué lleva una rodillera En vez de dos? ¿Y por qué lleva Guantes? Aquí encontrarás el baño Y la ducha Siéntete libre De ir a verlo Está bien Volveré un poco Volveré en un momento Será ¿Vale? Bueno Lo de las traducciones Así es más o menos Para que Vale Pues nos hagamos una idea ¿Ok? Gente Para la gente como yo Que el inglés Pues Está ahí Ahí Pues conecto ¿Vale? Ok Perfecto Sígueme ¿Estás listo Para continuar? Sí Podemos Continuar Follow me A ver ¿Puedo salir Pa'lante De la Pach Hola Buen vecindario No está mal ¿No? Poco escaso A las calles Parece ser que se corta Bueno Por allí sigue Esta es una calle cerrada Lo cual está muy bien Para vivir en una calle cerrada Porque eso quiere decir Que no van a entrar coches A no ser que vayan a un garaje Muy raro Que no entren coches La policía ¿Cómo va por aquí? Aquí Hemos llegado Mira aquí otra calle cerrada Perfecto Aquí está la entrada De la alcantarilla Le daré una lista De trabajo Para hacer Y un mapa Del lugar Presiona M para abrir Programa de trabajo Presiona espacio Para continuar Muy bien Me pondré a trabajar Gracias por esta oportunidad De nuevo Hombre pues Según como sea El alcantarillado Como sea el trabajo Puede estar bien Algo solitario Quizás Vamos a ver Como son las alcantarillas 0 de 9 Ah Que está ahí Aquí abajo Oh Pues está genial Creí que iba a ser De otra manera Pero está de puta madre Si está más limpio Que mi casa Yo digo que mi casa Que la que limpiara Yo si tuviera que limpiarla Yo Está más limpio Vale Presione M Ah vale Y me lo pone en inglés No Programa de trabajo Lunes Recoja todos los Aviones y paletas De metal De la habitación 1 Y 2 Vale Me tengo que En la que estoy Y en la de la derecha Solo de la 1 Y de la 2 Vale Simplemente Vale Marte Vale Eso ya para el martes De momento Solo tengo que hacer Eso Y donde tengo Vale Esta es la habitación 1 Y esta sería La 2 Pero no me indica Cuando estoy en una O en otra Vale Perfecto La 3 sería Y a la izquierda La 4 para adelante Y a la derecha No debería haber nada Nada más que un agujero Correcto Perfecto ¿Qué es eso? Eso no es un cráneo real ¿Verdad? ¿Pero qué coño es eso? Parece una cámara Loco ¿No? Oh oh Allá hay sangre Tío ¿Qué es eso? Loco Esta es en la 3 ¿Eh? ¿Eso es sangre? ¿Hola? Está cerrada Bueno Vale Vamos a recoger Ah vale Aviones de metal O lo que será Esto ¿No? Vale Esto Vale Vale Hostia Si se ha movido Tío La cámara La había oído ¿Qué ha hecho? Como que me está viendo Trabajar ¿No? ¿O qué? Será para vigilar Al empleado Vale Ok Ahí estamos trabajando No puedo llevar más Vale Son 9 Y tenemos 3 de 9 Vamos a ver por aquí Vale ¿Y esto qué es? Vale Hay que ver otra cámara Ok A ver aquí si nos dice Primera planta o segunda Segunda planta Vale Y si estábamos arriba Nos ponía primera No tendría que ser segunda planta Ah no Si nos pone segunda igual Vale entonces esta planta Como que no nos lo dice Vale Pues Seguimos Ok Por aquí Eso por aquí Y otro por aquí Joder Vamos para el lado de tu pez Tío Esta vez 3 palados Palones que te cagas Pales A tope Ok O bien ordenadito Ahí ¿Qué sería lo que han traído en el palet? Y encima de todo para dejarlo por ahí todo tirado No se sabe Esta habitación Parece que está limpia No Hay aquí algo también Vale Nos faltarían dos cositas Mira aquí tenemos otro Nos falta uno Y la sangre allí Flipas Flipas Me falta algo eh No lo veo Se supone que tiene que estar aquí en esta habitación Aquí está Ok 9 de 9 Pues parece que hemos terminado De trabajar hoy Loco A ver Le he subido un poco el volumen Pero es que este juego Vamos básicamente Es así de flojo Así es que supongo que cuando nos peguen un Jasker Que no lo van a pegar seguro Nos vamos a cagar en la madre que lo parió al desarrollador Eso debería estar Hecho por hoy Es hora de dirigirse a casa Vale Eso fue más fácil de lo que esperaba Tal vez mañana se ponga más duro Más complicado Tengamos más trabajo La verdad que Si hubiera un trabajo así de esta categoría Pues ya ves Loco Vale Y se ha hecho de noche Cuidado Ojo eh Que para recoger 9 cosas Si no han hecho las tantas Hostia No se ve ni torta Loco ¡Uy Dios! Mira, mira, mira Lleva una máscara de cerdo O algo así ¿No? ¿O qué? Vámonos pa' casa Loco Vámonos pa' casa Es hora de escribir mi diario Ah, sí Tenemos un diario Le da otro poquito más de volumen A ver Pero ya Vale Diario Ok ¿Qué pasó hoy? Elige cuál Describe Su día Lo mejor Me reuní con mi jefe Y él me mostró El camino A la alcantarilla El primer día En la alcantarilla No fue un desafío Sino un poco extraño Ya que había Ya que había Algunas cámaras Hechas de calaveras Y cuando llegué a casa Hoy Había un Un tipo Una máscara Fuera en el portón Vale Conocí a mi jefe Me mostró el camino A la alcantarilla El primer día La alcantarilla No fue desafiante Pero un poco extraño Ya que había Algunas cámaras Hechas de calaveras De sangre Debajo de la puerta Y cuando llegué a casa Había un tipo Una máscara Fuera Vale Esta me cuesta más Guay Muy bien Se ve bien Es hora De irse Al baño Y a la cama Ah Pues cabrón Podía haber ido Antes de subir Ahora me toca bajar ¿Por qué debería de ir Con linterna en mi casa? ¿Qué pasa? Es que no Pues eso digo yo Digo amigo ¿Qué pasa? ¿Que no apagan la luz? ¿O qué? ¿Y esta se puede encender? Esa no llega Vale Perfecto A ver Debería de haber Luz en la escalera También El terror De un juego No viene dado Porque no haya luces No me fío Un pelo Ha sido comunitario Mejor Vigilarlo todo Antes de dar la espalda No era nada No era nada Ojo Que esta es la casa Del otro juego Este chaval Usa Usa De su reciclado Vale Se pone returbia La cosa Ese ruido extraño En el baño ¿Y quién ha corrido La cortina? Salí de la puerta ¿Me dejé la puerta abierta? ¿Hola? Hostia Si no funciona la luz Todavía no estoy cansado Dice Vamos Que tenemos que ir a revisar Que ha pasado aquí Hostia Se ha oído Se ha oído Se ha oído algo Ojo Que se ha oído algo Gente Hostia Que escalofrío Loco Oh my god ¿Hola? Hostia Vaya noche Loco Me baja a la calle En pijama Por cierto Fue solo una pesadilla Bueno Mejor Me voy a trabajar Ya no puedo Ahora sí Hostias Está bien que diga Que luego es una pesadilla Porque las pesadillas Si puedes aprovechar En un juego Para hacer lo que te dé la gana Ya que es una pesadilla O sea Bien Good Hay aquí una chica Disculpe ¿Sí? Pedir su número Quiero decir Preguntarle sobre la alcantarilla No puedo No puedo No puedo Preguntarle Sobre nada No me deja ¿O qué? Me das tu número De teléfono Eso sí me deja El tío Un conquistador Nato Eh No Ah Hombre Que apestas Una chica Tranquila Claro Es que el tío No se baña Es un guarrete Sale No desayuna No se lava los dientes No se No se ducha nada A trabajar Esto es un desastre A ver La policía Que me dice Pero no hay nadie más También te lo digo ¿Puedo ayudarte con algo? Lo siento Si le molesto Soy nuevo en el área Y solo estaba mirando A mi alrededor Está bien Que te lleve Que te trajo A este vecindario Tranquilo Pudito Tranquilo Vi una increíble Oportunidad de trabajo En las alcantarillas Aquí Y miligrosamente Fue aceptada Eso es genial Pero ha habido Algunos acontecimientos Extraños Para los trabajadores Allá abajo Así que ten cuidado Y no dudes En venir a mí Por ayuda Cuéntale Sobre la sangre Que encontraste Pues sí Sobre eso Vi algo De sangre Debajo De una puerta Cerrada La sangre Debajo De una puerta Cerrada Suena Muy preocupante Joño Siempre sospeché De ese lugar Así que Tengo una sugerencia Para darle ¿Qué tal si trabajas Para nosotros Como espía secreto? Claro que sí Suena bien ¿Qué quieres que haga? Quiero que trabajes Con normalidad Pero al mismo tiempo Busca evidencias Incriminatoria Espera Tu informe Aquí Espera tu informe Aquí mañana De acuerdo Haré mi Mejor esfuerzo No hemos hablado De salario ¿Dinero cuánto Me vas a pagar? Porque tú te estás Tocando los huevos Con el compañero Y yo vaya a trabajar Pregunto No sé Le echamos una foto Al tío Que cara Soy loco Muy bien Me mola O sea Que estamos Trabajando De agente secreto Perfecto Cojón A ver Sería martes No Martes La sala De las válvulas Necesita Nuevas válvulas Encontrará Tres válvulas En la sala De almacén En el mapa Storage room O sea Al final Y a la izquierda Vale Y necesita La sala de válvulas Válvulas room Que se enfrente Y a la primera A la izquierda Ya está Simplemente Recuérdalo Y atornillanos En la sala De las válvulas Y el miércoles Ya por otra cosa Otra cosa Mariposa Vale La sala de válvulas Es la primera Y a la izquierda Cojón Allá enfrente Ok Que esto era agua Tú Ojo Que ya no está La sangre Tú Hostia Pero Me han Me han visto Tidio Hay otra Hay otra cámara Ahí loco El tío Me habrá visto Sabes Mal Rollito El tío Me ha visto Fijo Está lleno De cámaras Vale Vale Estorar Acabamos de entrar Tenemos a la derecha Que no lleva a ningún lado Por aquí Y aquí a la izquierda No lleva a ningún lado ¿Qué es eso? ¿Esos son los restos De alguien? Lo que Diablo se está ¿Pero qué diablo Se está pasando aquí? Y pone Ayúdame por favor Hostia Menos más que Dios Tu madre Cabrón Ese es el de la otra noche Hostia Otra cámara Loco Cerrado Por aquí Y por aquí No hay nada más Se supone Que es agua Hostia Pero el tío Aparece y desaparece ¿No? No puedo pasar Sí Vale Vamos a ir por aquí Ahora Que antes no he ido Y no hay Básicamente nada Hay como unas tablas Ahí Para acceder A la cámara Hostia Que raro Pues ya tenemos cosas Ya con esto Tío Ya podemos ir a la policía O sea Un poco de sangre Vale Que puede ser Que alguien Se haya ¿Qué pasa? A ver Puede ser Que alguien Se haya Cortado Y No se Haya caído Sangre No tanta cantidad Pero bueno Todo es posible Oh my god Hay alguien allí Tú Recuerdo haberes leído Hostias Vale Vale Corriendo Aquí en esta sala Hay dos Y otro en lo del agua Están cerca Vale Aquí tiene que haber una Se supone Que le hemos dado ¿No? ¿O qué? Sí Porque ya no me indica nada Había alguien aquí ¿Eh? Pito Tampoco me apetecía Seguirlo ¿Sabes? No sé si me explico Se ha oído toser ¿Eh? Se ha oído un tosío Como un tosío Un tosío así Perruno ¿No? Y cuando tiene la tosía Pues algo así Lo tomo Es que cuando me lo tomo Un poco así A pitorreo El juego Es que Me está entrando El cague Imagínate ahora mismo Estar aquí En esta situación Tú a oscuras No es más Que por lo menos Llevamos una linterna Que no se le acaba La batería No me jodas Es broma La he apagado En fin La otra es por aquí Aquí está lo del agua Estaba aquí en esta sala Ay Dios ¿Qué diablos? ¿Quién eres tú? Chico sin hogar Ah, un jowler Joder También me asustaste Solo soy un chico Un vagabundo Que está tratando De encontrar refugio ¿Estás seguro De que eso es todo? Probablemente Debería colar Eh Contarle a mi jefe Sobre esto Si eso es todo Por favor No le digas a tu jefe Te lo ruego No se lo digo ¿Eres el tipo Que me ha estado Acechando Aquí en las alcantarillas? No Nunca te he visto Aquí antes ¿Por qué He escuchado Muchos ruidos Extraños a mi alrededor Los últimos días? Lo cual es extraño Ya que sé Supone que debo Estar solo Aquí abajo Extraño Parece que hay Alguien Que hay alguien más Aquí También Porque no te he visto Aquí antes Muy bien Bueno Es mejor Que no hagas Nada extraño Seguiría trabajando ¿No? Creo que me lo he dado Sin darme cuenta Bueno Hostia Dale al botón Y se ha ido Loco No sé qué decir Eso debería estar Hecho por hoy Es hora de dirigirme A casa Ahora se vienen Las puertas A ver Vamos a ver esto Vámonos 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 No aprietes más No aprietes Vámonos 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 Vale Esta vez Nos ha dicho Que vayamos Al baño Primero No sé Si antes También me lo dijo Yo me he equivocado Y me subí Para arriba No lo sé ¿Qué cojones? ¿Alguna vez Has oído hablar De tocar a la puerta? ¿Alguna vez Has oído hablar De bloquearla? De echarle pestillo Ahí está Buen punto Asume que vives En el complejo De apartamentos Juntos en este lugar ¿No? No, no En realidad no Solo me contrataron Para limpiar Los baños Y los apartamentos Ah Ya veo ¿Cuánto tiempo hace Que terminaste de limpiar? Estás de suerte Porque acabo de terminar Estaré En camino ahora O sea Me voy de camino ahora Nos vemos Chao Vale Se ha dejado La puerta abierta El Perro Ay Vamos a hacer un pit Por lo menos Hace pis el tío También No me fío Un pelo tío Del vecindario Vaya barrio La machi gaya Y un loco Que me acecha Está hiper mega oscuro Vale Diario Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasó hoy? Elige cual quieres Comencé a trabajar En cubierto Para la policía Hoy Para ayudarlos A descubrir Qué está pasando En las alcantar En el alcantarillado Lo que significa Que voy a dejar De escribir En este diario Por ahora Lo entiendo Pero bueno Lo entiendo No lo entiendo Porque El diario Es para que lo leas Tú solo ¿No? Pero claro ¿Y si no lo lee Él solo? ¡Hostias! ¿Qué diablo fue eso? ¿Cosas? Por el cansancio Vamos a dormir No, 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 no Socio, socio Estaba ahí en la ventana Pero total ¿Eh? Total Bueno Voy a dormir Paso de Paso de chorradas O sea Si fuera la vida real Iría con un palo A pegarle las costillas ¿No? Pero Aquí en el juego Vamos a pasar de rollos Es hora de ir a trabajar Me parece genial Buen rollo Por la mañana ¿Quién será el vecino? O la vecina ¿Te imaginas? ¿Una cachonda mental? Buah Lo máximo Soltero Y una cachonda de vecina Bueno 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 Hola ¿Cómo fue ayer? Encontré los restos De alguien En un lugar oculto También Había un chico Siguiendome Hostias Esa Es evidencia sólida Buen trabajo Buen trabajo Parece que estamos El tío de al lado No No dice nada Parece que estamos Trabajando con un tipo Peligroso Así que ten cuidado Él podría ser La razón Por la cual Las personas Han estado Desapareciendo Desapareciendo Recientemente Sigan con el Sigue con el trabajo Y nos volveremos A volver aquí De nuevo mañana Nos volveremos a ver Mañana aquí Está bien A ver A ver ¿Qué pasa Con la poli Loco? A ver ¿Qué? Perdón No jodas Esta vez Me ha dejado La linterna Encendida Vale Se supone Que estamos A Miércoles Miércoles No Es miércoles Sí Tenemos jueves Y viernes Y sábado Y domingo Descansamos Bien Vale Miércoles Verás Círculos En el mapa Sí Hay círculos Correcto Correcto Pero ¿Son los de las cámaras? No Son los de los Las caídas del agua Y dale igual Son entradas De tubería Cierra Todo lo que Aún Estén Abiertos Y ya está Y nos vamos A Trabajazo Gente Trabajazo Trabajazo Gente Mantén presionado W para cerrar Cojón Vale Estamos A la izquierda Del todo Arriba Ahora nos iríamos A la sala 2 Y a la 3 La sala 2 Está cerrada Vale Y la 3 Que está Abierta Eso parece Demasiado real Esta es una especie De broma ¿Verdad? ¿Podemos salir? No podemos hacer nada Tío Hostias Antonio No, no, no No, no No, no ¿Hola? Vale Vamos a terminar El trabajo Y mientras pensamos Si nos vamos a meter En camisas de once varas Como se suele decir Vamos a terminar Primero el trabajo Y ahora pienso Pienso lo que hago Pienso Pues macho Hostia Que miedo Eso debería estar Hecho por hoy Es hora de dirigirse A casa No sé No sé Qué hacer Gente Qué hago Darse cuenta Que tenemos Oh My God Esto es evidencia Incriminatoria Solo necesito Terminar el trabajo Y dejarlo Rápido Hostia Hostia Qué miedo Loco Hostia Pero ahora es de noche Ahora que me acuerdo Hay que pasar Toda la noche Tú Hasta mañana Que me llamamos A la poli Era alguien Solo corriendo Hostia Que ha pasado De aquí Para allá Yo no lo he visto Es hora De ir al baño Y luego De ir a dormir Hostia Es con el Puto baño Loco La ¡Fuck! Si veía que había pasado por delante, iba a pasar por delante mía No me da ni cuenta, bueno, mejor Así Vale, me han dejado las luces encendidas que he dejado antes Perfecto, cojo nudo Creo que no tengo que hacer nada, ¿vale? Claro, no tengo que hacer nada Solamente irme a dormir Lo veo perfecto, ya que pase la noche Y día vamos a la poli Dime que es de día y que me... Vale Vamos a hablar con la policía y descubrir Uff, no llegamos, ¿eh? ¿Qué decir vosotros? Es de día, pero... No sé, tío Vamos Uff Ahí está, sí señor Vamos, 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 vamos Loco Tienen más información, joder, que sí tengo Intenta abrir la puerta de la sala de jefe hoy Y se ha... Había dejado desbloqueado He intentado, vale Allí encontré dos cuerpos humanos cortados en una nevera Y un estante con muchas cosas espeluznantes Gran información ¿Qué hay en tu horario hoy? No hay nada, tío Se supone que debo tener una reunión con él en la sala de jefes hoy Ok, de acuerdo Parece que está planeando terminar hoy Aquí está el plan Vas a trabajar hoy actuando como si no supieras nada Luego, cuando lo veas Solo corre por tu vida A la entrada Y lo capturaremos Ah, que ese es el plan guapo De acuerdo, entiendo Ten cuidado con las cámaras Para que no te vea Ah, what? En serio, tío Me vacilas ¿Ese es tu plan, loco? ¿Me lo dice en serio? Vaya planazo Jueves Reunión en la sala de jefes Para discutir su futuro Y cómo han sido los primeros días para usted Ah, que viene el libra Extra Si ocurre un corte de energía Hostia, es que viene el libra Rumbos La rumbos El tema Ya sabéis dónde, ¿no? Rumbos La rumbos Es el la rumbos Hola, ¿se puede? Ay, Dios Hola Aquí está Ahí os lo dejo Ay, qué rico Sos croasanes, loco ¿Era mi jefe el chico que estabas buscando? Sí Después de interrogarlo Solo admitió haber asesinado a varias de las personas que desaparecieron en esta área en los últimos meses Entonces, debo decir que hiciste un trabajo excelentes en los últimos días Y debido a tus acciones Y debido a tus acciones Y debido a tus acciones se ha salvado innumerables vidas El mundo para mí Final 4 de 4 Final de servicio exitoso Un juego realizado por un desarrollador en solitario Corbin Corbin Rular Allá tenemos tres juegos con este De Corbin Rular Es por ahí Y hay una demo Que estoy pensando si hacerla o no Ya veremos Sin más gente Podéis dar like Suscribirse al canal Para más contenido Y nos vemos por aquí Un saludo grandísimo Hasta luego